¡Hola chicos! Bienvenidos al episodio número 12 de Pokémon Sol y Luna Game Boy Hardlock. Estamos aquí en Ciudad Celeste después de todo lo que hicimos ayer. Hicimos muchas cosas pero en cuanto a la historia y todo eso no hicimos prácticamente más que el gimnasio. Pero hicimos el gimnasio, fuimos a ver el glitch ese de Mew, o sea, atravesaron la pared y luego ver si estaba en el camión, luego la galleta lava, fuimos por la MO Destello, o sea, hicimos bastantes cosas, la bicicleta también. Así que vamos a continuar. Me di cuenta que podía pasar también el save del Visual Voice, o sea, de la PC al celular. ¿Por qué hice esto? Lo hice para poder levelear porque es mucho más rápido levelear en el celular por el Fast Forward, o para ir rápido, o sea, va más rápido en el celular, o sea, esto, aquí va súper lento y en el celular va súper rápido, entonces para levelear a este anónimo me fue bastante bien. Entonces subí al nivel 23, aprendió bastantes ataques súper rápido, ¿eh? Aprendió Body Slam, aprendió Rodada, también aprendió otro, el uno de Roca que nada muy bueno, no se lo dejé que lo aprendiera y pues ya hasta ahí lo dejé. Pensé que iba a evolucionar pero no, por eso lo seguí leveleando y leveleando, y hasta mejor dije hasta ahí lo voy a dejar porque todavía quedan bastantes batallas acá y pues no, ¿verdad? Vamos a continuar, tenemos que ir para acá, a la ruta 9, no sé por qué iba a decir 4, pero... Y ahí podemos atrapar Pokémon nuevo, uy, sigo grabando en el PC, no sé, me está gustando, pero al final del video pasado, o sea, el de ayer, se cortó el sonido casi como dos minutos antes de acabar el video, así que supongo que voy a editar esa parte con música o lo edité, no sé. Pero sí, se me hizo raro, o sea, dejó de grabar, entonces no sé, a lo mejor me pasé del límite de lo permitido de audio, no sé, quién sabe, así que ahora vamos a hacer un video normal de 20 minutos, así que vamos para allá. Voy a cambiar porque como es tipo metal, entonces no me da mucha confianza. Héctor, Héctor me está... se hace que es el mejor Pokémon de mi equipo por el momento, ya que está evolucionada, pues está más OP, y su combinación de tipos está perfecta. ¿Qué le podría hacer daño? Tipo agua, tipo fuego, tipo tierra, incluso el tipo tierra le puede hacer daño, así que hay que tener cuidado con eso, pero también tiene mucho... que con el tipo tierra, pues eso me basta. El tipo planta, pues el tipo metal no le afecta tanto, es neutral. Así que vamos a cambiar a Populacho, que quiero que evolucione ya, que evoluciona por amistad, así que espero que me ame mucho Populacho, que me quiera mucho. Hola, mi Colbat. Ok, como es tipo planta ácido le va a ser neutral, así que Sky Attack. Espero que no falle. Danza, pétalo, no me tiene que hacer nada. O sea, al planta no le afecta, digo, al veneno no le afecta el planta, ¿no? Y al volador, pues más o menos. Y falla el ataque, ¡wow! Ese es bien Populacho, ¿no? A ver, quiero que prenda un ataque tipo volador bueno. Se confunde, perfecto. Ok, acaban de prender el aire acondicionado, así que espero que se esté escuchando mejor. Bueno, peor, que se escuche regular aún bien, no sé. A ver. O con la veneno tampoco me hace bastante daño, o sea, una cosa normal. Pero no me tiene que envenenar porque yo soy tipo veneno, así que huy. Ok, perfecto. A ver, y togue de mal otra vez. Vamos a cambiar a Héctor. O sea, que tengo que acostumbrar a decirles por su sobrenombre. ¿Cómo se llama el mote? Ok, boomerang. Perfecto. Ok, perfecto. Adiós, torre de madre, un bolita. Y sí, saca otro. A ver. Voy a sacar plumilla. También plumilla quiere estrellato en esta serie. Que ya la tuvo, de hecho, de los primeros cuando la atropeé. De hecho, era mi Pokémon más fuerte. Pero acá sí no la estoy utilizando. Bien, plumilla. Papá, 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 papá. Alicia. Adiós. Son bastantes combates, así que vamos a ver. Porque quiero llegar a esa parte para luchar contra... Bueno, luchar, ¿eh? Atrapar a un Pokémon. Oh, de hecho, espérate. Ah, el primer está aquí en Shira. Para Populacho me viene bien. A ver. Eh, Asa Aereo. Perfecto. Todos lo pueden aprender, pues. Pero no, pero quiero Populacho porque es tipo volador. Eh, a ver, ¿qué le podemos quitar? ¿Qué le quitamos? Lo voy a quitar, es que hay ataque con que... O sea, un ataque muy bueno. O sea, muy... Pero es que falla. Y son dos turnos. O sea, se hace que hago el mismo daño con dos turnos de ataque aéreo. Que el otro que falla. O sea, mejor este. Este no falla nunca. Está mejor. Ok, con este montañero, ¿verdad? Ahora... Pujajaja, se ríe. Se ríe de que le va a ganar. A ver. ¿Qué tiene? Dos Pokémon, un macho. Perfecto. Aunque para mí anónimo, pues no viene muy bien, ¿verdad? Pero... A ver. Populacho, vamos a probar tu nuevo ataque. Te hace lucir. A ver. Vital Thaw. ¿Cómo se llama? Eh, movimiento sísmico. Mal. No, sabes que no es exacto. Pero bueno. Arial Ash. O Ace. No sé. De un golpe perfecto. Bien, Populacho. A ver, ahora que va a sacar un tipo de roca. Onix. Ok. Vamos a sacar a... Plumilla. Como con un golpe karate. Sigo pensando que es tipo hielo roca. Así que lo hace por cuatro. Ok. Eh... El montañero. Ajá. A ver, vamos para acá. Es por acá arriba para... El Pokémon. Aunque ya tenemos el equipo completo, pero... Tengo ya algunos motes de la gente que ha comentado en mis videos. De hecho, iba a mandar un saludo y se me olvidó, eh. Ups. Espérenme, espérenme. Iba a mandar un saludo, pero ya estábamos casi al final del video, ¿no? Bueno, ahora me parece. A ver. Espérenme. Déjenme ver quién me pide un saludo. A este anónimo. Anónimo. Y justo estoy con su Pokémon. A ver si... Si llega a ver el minuto 7 del video. O... No sé. 6. Eh... Un saludo a anónimo. Anonimato. Porque me pidió que le mandara un saludo. Pero ya cuando me acuerdo en el capítulo 12. Lo hubiera hecho en el 11. Perdón. Un saludo a anonimato. Anonimato anónimo. Anónimo anonimato. Ok. De hecho ya tengo... A ver. No me fijé en el Pokémon porque me lo he distraído acá. Déjenme quitar esto. Litten, eh. La reencarnación. Sí. No, en mío era... Bueno, se murió Litten, pero como lo evolucioné para pasar el gimnasio. Pues como que no, ¿verdad? Adiós. Ok. Litten. Adiósito. Casi subía de nivel anónimo. Papá. A ver. Vamos para arriba. Hay un cazabichos. Pero el... El roca es súper eficaz contra el bicho. Así que no hay problema. ¿Qué sacas, amiguito? Bicabólico. Oh, la evolución ya. Lol. Ok. Anónimo le gana de volada. A ver. Chula va a ser antigen power. Lo bueno que es como... No hay aquí categoría como especial y física en los ataques. Entonces este ataque es tipo... O hacer tipo roca. Es físico. Ay, Dios mío. Se motivó. A ver. Y no falla y además puede subir las estadísticas. Así que perfecto. Ya ves. Lol. Me la sube. De hecho, lo que estaba leveleando me la subió como... Cinco veces de las que estuve peleando como en la ruta de rojo solo salían pick y pick. Pues me aproveché bastante bien. A ver. Me llegó un mensaje. Rock, tom. Nada, no me gusta. Nada, nada, nada. Vámonos. Y tiene otro vika, Volk. Vamos a cambiar. Sophie no. Tampoco, tampoco. Héctor. ¿Qué le puede hacer Héctor? Tierra no le puede hacer, así que. Y tampoco, si me hace el garba dragón, que no sé por qué lo aprendió él. No me hace nada de daño. A ver, boomerang. Ah, tiene la habitación. ¿Por qué todos tienen la habitación? ¡Rushot! ¡Lololololol! Vika, Volk, super OP, ok. ¿Es esta que puede ser crítico? Porque si no, mira, tengo toda la vida. A ver, metido de Smash. Me la estoy jugando aquí, pero... Oh, no le hace nada de daño, posee el tipo eléctrico. Falla lobo, perfecto. Voy a cambiar. Cambia, 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 cambia. A ver. Tiene un ataque tipo lucha. Tiene ataque tipo eléctrico. Tiene ataque tipo dragón. Flumilla. O sea, es tipo normal. Déjame ver la defensa, espérense. Es que... 52. Voy a sacarlo. A ver. Aunque sea tipo normal, pero es que como... ¿Qué más saco se... Este programa me está destrozando. Pues que tiene ataques para todo. Mi equipo puede hacerlo súper eficaz. Se sube todo, en serio. Este es un problema. Tengo miedo. A lo loco, perdón. Ah, pero lo mató. Sí, crítico. Flumilla. Recuperaste tu trono del mejor Pokémon. Acabo de tocar la pantalla como menso. Ok. Oh, méndigo Cassavish. Es como el otro, lo matamos de un golpe. Bueno, de dos, pero no atacó. Ay, vamos. Ay, ya. A ver qué Pokémon nos sale aquí. Perdón. Aquí hay un objeto. Ether. Puse Ether. En la serie que está pasando. A ver. Un Pokémon nuevo. Algo. Oh. Cutiefly. Adavisho. Bueno, está bien. No. No está mal. Pero a ver qué le hago que no lo mata. A ver. Populacho. No le puedo hacer ataque el... ¿Qué le hago? Le puedo hacer tóxico. Como ya tengo el equipo completo. Eh... O sea, no se va a morir por envenenamiento. Cuando se va al PC se le quita los problemas de estar y se recupera todo. Así que no hay problema por eso. También lo podría haber dormido. Pero... Perdón. El tóxico mínimo le va haciendo daño y... A ver. Vamos a ver. Pokebolita. Una superban. Este Pokémon no puede servir después. Por el momento estoy bien con mi equipo, pero... No lo descalzo porque me gusta mucho la combinación de tipo que tiene y no se atrapa. Perfecto. Cutiefly. A ver, le van a hacer otra Pokebola. A ver. Super rápido. La última super buen. Por favor. Cutiefly. Dos. ¿En serio? Pues bueno. Vamos a esperar que... Le haga un poquito más de daño al veneno. A ver. Ah, se curó solo. ¿Lon? Tóxico otra vez. A ver. Maldición. Bueno, está solo su habilidad, eh. Me gusta. ¿Qué es ese ataque que me está haciendo? ¿Está veneno? A ver. Será que va a tener que comprar Pokebola, sí. Ahí va. Pokebola. Uno. Y uno. Y uno. ¿Qué ataque es ese? No tengo idea. Y se cura. Vamos a dormirlo. A ver si no falla. Estoy seguro que me va a hacer un ataque después muy fuerte y no voy a tener PS para soportarlo, eh. O sea, voy a cambiar. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Flumilla. A ver. Es tipo bicho a down. Un ataque tipo lucha no le tiene que hacer nada de daño. Aparte que está a buen nivel. Oh, mira. Vuelve a ser. Este. Me la voy a jugar. Aquí tiene. Una disculpa si lo mato. Pero es que ya me cansé. Ay, no fue crítico. Ay. 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 ¿Por qué, Flumilla, no te motives, por favor? Ay, Dios mío. Perdí el tiempo para no escaparlo. Bueno, vámonos ya. Voy a curar. Ajá. 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 ¿Por qué? Ya tenía aquí el nombre para el Pokémon. Vamos. Vamos. Vamos para acá. Acuérdame, por favor, enfermerita. Enfermerita. Bueno, pues ni modo. Igual hay una ruta al lado. Por si acaso. Vamos por acá. A ver. Por aquí. Por acá. Y el agujerito este de aquí. Nuestro el equipo Rocket. Y tenemos que atravesar otra vez el arbolito. A ver, vamos a seguir. Lástima, había un buen Pokémon ese Cutiefly. Y está a buen nivel. A ver. Podemos ir por acá. Hay un casabichos. Oh, mis. Por favor, no tengas al Bicabol. Por favor. Bounce. Ah, ok. Vienen los bots. Mmm. A ver, me lo va a jugar. Esto. De un golpe. Crítico. Golpe. Es el día de los críticos. Me está dando miedo, eh. Rubin. Ok. Otro avalancha. 22-22. Bueno, 222. Venonat. Ok. Es el primer Venonat. Que nos saquen en el combate. Ah, yo vine. Oh, saludos. Que me hablaron, perdón. A ver. Déjenme ver. ¿Qué está pasando? Ah, aquí. Creo que es Lee. No lo fallo, perfecto. Mira, Cortupe. Vamos, para allá. Le ganamos, perfecto. Le ganamos, perfecto. Ay, qué bonito. No saco a Bicabol. Bicabol. Ah, como sea. A ver. Montañera, pero hay un objeto ahí. Y hay un... Ah, Ray no lo vi. Ok. Ay, ya casi llegamos al túnel de roca. O túnel roca. No sé. El túnel de la oscuridad. Que no... Es mi... De hecho, es la parte que menos me gusta. Pero con destello, pues ya como que... No importa mucho. Vamos a matar a este ratata súper rápido. Perfecto. Sube a nivel 25 anónimo. Ok. Y... Sandryu. Ah, es tipo hielo roca. No sé. Le hacen neutral, se no sé. Mmm... Vamos a sacar a Plumilla. Vamos, Plumilla. A ver, qué me saca. Ah, ya sé yo. ¿Qué me saca? Pues ya acabamos de ver cuál me va a sacar. Ok, perfecto. Titi. Y... Sandryu otra vez. Perfecto. Yo decido usar una Plumilla. Prick Break. Perfecto. Y... ¿Tiene otro? Fomantis. Seguimos con Plumilla. ¿Por qué no? Prick Break. Golpe, golpe. Y golpe en la cara. En la cara. Pum. Se lo hundió ahí. Perfecto. Ella la... ¡Esperense! WTF! Spend... Ups, ups, ups. Uuuuuh. Espérenme. Aquí es... Es que es la una y no ha subido el video de Pokémon de hoy. Nooo. Espérenme. Ah... Privado, privado. Público. Bueno, aquí son nueve minutos. ¿Se produjo un error o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se me está descomponiendo todo el canal o qué? A ver. Se supone que ya está público. A ver. ¿Aquí no hay nada? Perdón por el mouse. Ay. El ratón ahí en toda la cara. Público. Está... Está público. A ver. No me vayan a trolear aquí. Aquí hay un objeto. Perdón por eso. Es que estoy todo distraído como me hablaron. Y... Sí, estuvo ahí. Perfecto. A ver. No quiero pelear contigo. Quiero ver si atrapa un Pokémon antes de que se acabe el video. Chica. ¿Aca hay objetos? Hay un... Aquí está la ruta 10. Aquí sí podemos atrapar Pokémon nuevo. Y espero que no me pase nada al Pokémon. Por favor, no lo mates Alejandro. Por favor. Oh. Tran... Tranquil. No. Tranquil no. Trumbe. Trum... Ay. Es que me cuesta tanto trabajo pronunciar PikiP que ahora me vienen con Trumbeak. Trumbeak. No sé qué es eso. Pero bueno. Es Pokémon nuevo aunque sea la evolución. Pero... Bueno. A ver. Cambio. ¿Qué le hacemos? Es que este Pokémon tiene un ataque que me cae mal. Cuando estaba leveleando en una ruta. Voy a sacar a Midnight. Midnight. Hola. Lo intimidamos. Perfecto. No compré Pokébolas. Perfecto. Este ataque me cae mal. Pero bueno. Ya son muy más fuertes. A ver qué le hacemos que no lo maté. Firepunch. O Wargon. Puño de fuego. Es que no tienes... Está... No. Es que mejor. Perdón. A ver. Trumbeak. No te mueras. Por favor. Ahí está. Vale. Semilla. No me va a hacer mucho que sea tipo... Yo sea tipo agua y el tipo planta con el ataque. Está perfecto. La aguantamos muy bien. Y... Tenemos tres Pokébolas. A ver. Uno. Y uno. Y uno. Y uno. Y uno. No puede ser que me vaya a quedar sin Pokébos. Porque no fui por Pokébolas. Dos. De hecho ahorita después del video voy a ir a la tienda para comprar. Uno. Ay Dios mi mamá. Solo me queda una Pokébola. Y... A ver. No, no, no. Todavía no. Hay que hacerlo bien, eh. Que quiero atraparte un Pokémon. Por favor. Populacho. No lo voy a intoxicar. No lo voy a intoxicar. Lo voy a dormir. Por favor déjame dormirlo. A ver. No hagas otro ataque. Dormirlo. Ahí está. Ya. Dormido en rojo. Nivel 13. Última Pokébola. El destino. No sé. Algo. A ver. Pokébola. Vamos. Sí. Qué bueno. Ay. Parece que se salía. Ya. Pero ya. Eran demasiado. Bueno. No sé. Ok. Ahora sí podemos poner un nombre. A ver. Tenía. Tengo varios aquí. Pero le prometí a alguien. Es. A ver. A ver. De Magikarp. Va a ser curioso. Pero. Prefiero llamarlo Magikarp. A un. Trumbback. A que. Decirle ese nombre. Es del canal. De Magikarp. Que también sube videos de Pokémon. Lo recomiendo bastante. Por si lo quieren ver. De Magikarp. A ver. Espero que quepa. Ok. Aquí está Magikarp. Espero que esté bien puesto. Listo. Ok. Perfecto. A la caja de 14. Lo voy a mover de ahí. Porque ahí no va. Pero bueno. Vamos al centro de Pokémon. De una vez. Lo voy a mover. ¿Tú qué? Este me da objetos. De la Pokédex. ¿Cuántos tengo que tener? Sí. Por favor. ¿Tiene que tener 10? Ah no. 20. Ups. Bueno. Vamos a mover al Pokémon de aquí. Y lo dejamos por aquí. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar este video. Aquí lo que esté moviendo esto. Porque este no está muerto. Espero que les haya gustado. Y el episodio de mañana. Vamos a ir al Tunnel Roca. Pero. Ahorita. Terminando esto. Voy a ir a. A comprar Pokébolas. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.